¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Hoy vídeo rápido, vídeo casi exprés y no va a ser el vídeo, típico vídeo alegre y divertido donde vais varias cosas y cómo entreno y cómo lo paso muy mal pero muy bien al mismo tiempo, sino es un vídeo casi de mensaje y también de suplicar. Sabéis que yo hace nada, una semana llegué aquí a Lanzarote, al Sands Beach donde, bueno, pues en estas piscinas de puta madre con este viento que no es tan de puta madre pero te ayuda mucho a trabajar la fuerza corriendo por caminitos, haciendo entrenos nocturnos bici... además entrenando con gente a la que aprecio y admiro muchísimo y quiero también, como es arroba saletacastro y mucha otra gente que está por aquí y que he podido ver y pues mira desde Víctor del Corral hasta Alejandro Santamaría hasta Iván Raña, etc. Pues la verdad es que lo primero que me dijeron justo al llegar a la isla justo al llegar aquí a Lanzarote, era que el día antes, bueno, un par de días antes una persona, bueno una persona igual es decir mucho, un hijo de puta que no es de persona ni es nada y va borracho y va drogado y nada, en una carretera perdón, que además es peligrosa se llevó por delante a dos personas eran pareja, la mujer tenía 40 años y la mató estampándola contra un muro y el marido después de tener un traumatismo craneal no tan grave pues nada, vio ni más ni menos como su mujer pues perdía la vida ahí delante mismo entonces, viendo que esto es una cosa que cada vez sucede más viendo que la tónica es que cada vez haya menos respeto por iba a decir por los ciclistas pero da igual por las personas que van por la carretera en este caso en bici y viendo que no hay fin de semana no hay semana no hay día donde no salga alguna noticia donde por ejemplo pues alguien atropella a un ciclista y se da la fuga alguien toca a un ciclista le tira al suelo y ni tan siquiera le atiende alguien mata a un ciclista y además se queja porque no sé qué y además incluso muchos de los comentarios que ves en estas noticias o en estos vídeos perdón, he dicho muchos algunos de los comentarios es es que los ciclistas no tendrían que ir por la carretera a ver si os jodéis y tal y dices hostia madre mía no sé muy bien qué está pasando leeros por favor el código de circulación y veréis que un ciclista tiene igual de derecho de ir por la carretera que un coche o que un camión o que una motocicleta o que una moto o que lo que haga falta no así en autopista por ejemplo o en autovía pero joder leeros el código es que es así entonces a mí no me gustaría decir es que los conductores o es que los ciclistas lo hacen bien no, no al final somos todos personas y al final joder el ciclista por la cuenta que nos trae ya tenemos que vigilar mucho y al máximo porque aún así no depende de nosotros pero sobre todo los que estáis ahí los que conducís joder tío salvarnos la vida no cuesta tanto esperad un poquito vigilad un poco más imaginaos que el que va en bici podría ser vosotros podría ser vuestra mujer podría ser vuestro hijo etcétera bien no quiero pegaros más la chapa porque sé que esto al final para los que no os vayan y os viene la cosa es un coñazo pero es que os va a todos os va a todos porque algún día tendréis una pareja tendréis un hijo vosotros mismos cogeréis la bici y palmaréis y entonces sabemos que la única cosa cierta en este mundo en esta vida es que vamos a morir pero si puede ser que no sea en la carretera mejor que mejor digo todo esto y os pego este rollo y me pongo así medio serio porque ayer y viendo que todo esto cada vez iba más hicimos un vídeo con Saleta y creo que es un vídeo impactante creo que es un vídeo duro pero no es ni mucho menos tan duro como nos sentimos muchos ciclistas o muchas personas que salimos a la carretera y que cada día cada dos o cada cinco da igual vemos como de repente hay un coche que nos pasa a tres dedos o como tenemos que esquivar un vehículo que sale y tenemos que frenar ahí para no empotrarnos o como leemos una noticia donde un amigo nuestro en Girona o un compañero nuestro en Barcelona o un tío que hace lo mismo que nosotros aunque no lo conocen no es de nada que es disfrutar yendo en bici pues o le han atropellado o le han matado o lo han reventado o lo han empotrado contra un muro así que este vídeo la verdad es que ha salido en varios medios de comunicación que se han hecho eco muchísima gente lo ha compartido en Facebook Twitter está aquí abajo dejo un link aquí abajo si no si pasáis por facebook.com barra Valenti San Juan lo dejo destacado arriba me haríais un favor me haríais muy feliz y creo que ayudaríais a que hubiera un poco más de respeto al ciclista y a ese metro y medio necesario obligatorio y además por ley que hay que dejar para adelantar a un ciclista facebook.com barra Valenti San Juan dejo el vídeo colgado justo arriba también lo encontraréis en Twitter en cualquier parte pero de verdad creo que igual no sirve de nada porque al final bueno si que es verdad que hay cuatro cabrones que acabarán haciendo lo mismo pero en general es un poco también la actitud que tenemos todos cuando no los conductores sino incluso los ciclistas cuando cogemos el coche evidentemente cuando somos ciclistas y lo hemos pasado tan mal vigilas mucho cuando coges el coche pero no sé vigilar un poco y eso dejo el vídeo aquí a ver si lo podéis compartir y nada mañana prometo que vuelva vídeo divertido y cachondeo y entrenos y todo eso que toca entrenar al máximo la Powerade Dion Ford Madrid Lisboa que eso no se puede dejar muchas gracias y a ver si conseguimos cambiar esto que no es tan difícil o al menos no lo que se has de hacer y todo lo que va a hacer que sea